Si manejas de noche estás más expuesto a riesgos que no existen durante el día, por ejemplo el encandilamiento. Cuando está más oscuro tus pupilas se hacen más sensibles a la luz. Las luces altas de un vehículo pueden dejarte ciego por un espacio de 4 a 7 segundos, lo que significa que a una velocidad de 80 km por hora recorrerás entre 90 y 160 metros a ciegas. Cuando veas que un vehículo viene con las luces altas encendidas, baja la velocidad, realiza destellos para avisar que coloque las luces bajas y viaja mirando hacia el borde blanco de la ruta. Trata de no manejar de noche pero si tienes que hacerlo maneja a menor velocidad en comparación con la del día. Deja más distancia con el vehículo que viene adelante. Utiliza chalecos reflectantes y verifica el estado de todas las luces de tu moto. Usa luz alta para transitar siempre que no venga nadie de frente ni que haya nadie adelante. Hay muchas creencias equivocadas referidas a la conducción nocturna. Por ejemplo, me gusta viajar de noche porque puedo ir más rápido. Al contrario, de noche es necesario reducir la velocidad y aumentar la distancia con los demás vehículos. Viajar de noche es más seguro que viajar de día. Con las luces de nuestros vehículos vemos hasta 35 metros adelante. O sea que si vas a 60 kilómetros por hora tus chances de frenar con seguridad son menores que durante el día.